Saludos desde Tacna, Perú. Hoy este lugar se convierte en un altar de adoración donde miles de personas vendrán con gozo, con alegría a exaltar al único que merece la gloria a Cristo Jesús. Y qué hermosa palabra que el Señor nos da, Jeremías 29.11 dice, solo yo sé los planes que tengo para ustedes, son planes de bien y no de mal para que tengan un futuro lleno de esperanza. Hay esperanza en Jesús, hay esperanza para tu casa, para toda tu generación y la esperanza es Cristo Jesús en nosotros. Un abrazo desde Tacna, Perú. Estamos llegando a Tacna, Perú. Fue un viaje muy especial de dos días y sabemos que Dios se va a glorificar aquí. Estamos llegando de madrugada. Invencible Él ha resucitado Invencible Cordero y molado Invencible Que preciosa noche vivimos en la ciudad de Tacna, aquí en Perú. Definitivamente vidas transformadas. La gloria de Dios nos inundó, nos llenó, nos abrazó. Vamos agradecidos con el Señor y felices de poder compartir con toda esta gente linda aquí en Tacna. Fue impresionante la gloria de Dios en este lugar hoy en la noche. Salvación, sanidad, presencia de Dios. Definitivamente Tacna es un lugar que llevamos en nuestro corazón. Mi primer amor Corro a tus brazos Pertenezco a ti Abba, Padre Tu Hijo soy No, no, no y 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 no sin ello. Caminado Cápat Gracias.